Bueno, estamos grabando, estamos haciendo una prueba 1080 con una cámara reflex, a ver como se, porque el audio que he estado viendo es malísimo, he cambiado también el fondo, puesto otro fondo, a ver que os parece ahora que se va mejorando poco a poco, tanto en el audio como en el vídeo. También tengo un micrófonillo ahí de esta cámara, a ver si hay suerte y se escucha bien, no tengo que ponerme el micrófonito, pues el trabajo de hoy, estaba regando fuera y vengo con la calor que hace, ¿cuánto hace? 35 fuera y dentro, 27 me dice la situación meteorológica. Vamos a mover un poquito el plano hacia la izquierda, a ver que este es más o menos un cuadrado, aunque se vea el enchufo allí, bueno, no pasa nada. El trabajo es a la saladita esta, que ya la enseñamos el otro día, quitarle ya la flor y nada, podéis ver el fondo del siguiente trabajo, que será un junípero, que ya lo limpio un poquito y le he puesto un musquito y tal. Tiene hierba para aburrir, es un trabajo que se hizo en la escuela de Monseca Online, y se lo compré hace tiempo, hace un año o dos, hay fortiza, y tiene un futuro, creo yo, muy interesante, la madera muerta, espectacular, es un tanuki, y tiene unos tiros fuertes, fuertes, fuertes. Vamos a dar una limpiecita, una breve selección de ramas, y a ver cómo lo diseñamos, yo creo que puede ser interesante, tengo que hacer, me come la bulla con los trabajos, tengo que limpiar todos los muníperos, las asas, todas las de flor, pinchar, me come la bulla. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, y vamos a empezar, quitando, todos, vamos a poner la basura, aunque quede feo, aquí, porque que no nos vamos a riñonar. Se puede quitar con las manos, o con tijeras, vamos a quitar chiquititas, bueno, por donde la que tengáis, tampoco vamos a poner de gimmick a esta altura. La cuestión es, ahora no dejarle, nada del cálido, nada de la flor, nada, completamente fuera, no la podemos dejar, como dije antes en el video, así. Porque, se quedaría como si fuera ahí, un furtito, y tal, y consumiría fuerza. Además, también le voy a hacer, una boda, que es época, y ahora vamos a hacer trabajista este año, para retroceder, ya aclarar y retroceder la brotación, y nada, y dejarla ya, abonarla bien, abonarla fuerte, y ya para el año que viene. Entonces, voy a hacer con esta, que es la chiquitita, y después me queda la grande, que es la, el monstruo ahí, de la terraza. Enorme, no sé cuánto puedo la medir, luego ya cuando la vuelva, la presente en sociedad, veis, se queda aquí, está así, y tal. Pues, vemos las medidas que tiene, y tal, creo que busco una maceta para esa, para esa planta, veis, que me busco. Una de calidad, o la mando a hacer, que también, se puede, si tenéis arbolito, que queráis algo exclusivo, podéis contactar con ser amistad profesionales que hay en España, que son buenísimos. Y podéis conseguir, a un precio bastante económico, un material de primerísima calidad. Y a lo mejor desea, que es grandecita, y un tamaño que no es fácil, traerlo de importación, y las que hay son caras, pues, pedirla, que me la gana medida. Que hay, que diseñas tú, en, trabajando conjunto con la ceramista, pues, te puedes concretar, cuáles son tus gustos, qué forma, qué esmalte, y eso es, la verdad, que es un lujo. Trabajar así, es, y además, es único, si tú, bonsai, bueno, para todos, ¿no?, nuestros árboles son únicos, ¿no?, pero bueno, ya sabemos que, cuando compramos, o bien de la importación, o bien, comerciales, pues, son muy parecidos todos, en cuanto a diseño, en cuanto a estructura, pero, si tú ya lo has dado a tu toque, y, bueno, aunque tampoco, ¿eh?, bueno, ponerle una maceta buena, yo tengo ahí, chuchitos, ahí, macetas, de, que valen, tres veces más el cuello que el perro, pero bueno, a mí me gusta, ver, la zona donde tengo las plantas, pues, bonitas, ¿no?, y con su, y las macetas, la verdad, es que se nota, una maceta de caray y dragón, una maceta, una maceta, low cost, ¿no?, barata, ¿no?, ahí tienes que ver por la prueba, ¿no?, una maceta, y eso son japonesas todas, esta es japonesa, de, creo que de la legendaria de Yokaichi, y esta es de un autor, de Big Gay, también, de la escuela, la compré en bonsai online, y, no sé si se le queda pequeña, ¿no?, porque, tiene mucha madera, y el verde, quizá de pegadillo, y a lo mejor, no lo sé, la compré pensando en, en ponérsela, pero, cada vez lo tengo más claro, pero, bueno, me buscaré otra alternativa, para cuando trasplante, está mirando el sustrato, y está bastante bueno, he hecho que llevo ya años ahí trasplantado, o trasplantado, vamos a moverse, cacharro, cojones, que estoy yo aquí, es más cateto yo que, pero vamos, como cuando seaba, que movíamos el coche a empujones, en vez de aparcarlo, pues esto, aparcábamos, a pulso, pues esto igual, me muevo yo, en vez de mover algo que tiene el torno, es lo que tiene este gilipollas, que lo uno, dos días, no un rato, voy a hacerlo en el suelo, ahora barro, porque si no esto, se convierte en una tarea interminable, pues esto no es más que esto, eh, si, si por cortar, porque claro, ponerme aquí a, a quitar todas las flores, que pena, a ver, me voy a matarse ahora, menos mal que no está, pero bueno, ya hay que priorizar otras cosas, que hemos disfrutado, hay que priorizar la salud, ahora hay que abonar, con nitrógeno, yo no suelo utilizar en estos árboles, ya que llevan 100 pesitos conmigo, aunque todavía le falta mucho recorrido, altos en nitrógeno, ¿no?, esto es para plantones, y para árboles en desarrollo, genial. Lo que queremos pesificar, ramificar, pues el nitrógeno es importante, pero, nos puede, si le metemos un nitrógeno muy fuerte, aparte de poder quemar las raíces, y no controlan mucho, eh, se nos pueden ir unos tiros muy largos, y se descompensa, y no merece la pena, porque esto, aunque tenga un tronquito, relativamente, pequeño, ya que estamos, con los metros, midiendo, vamos a medir, no sé si se midió la última vez, ahí está el abono, que lleva más tiempo el abono, no sé si se cambió, pues nada, ahí está enterrado, tendrá como mucho, esto se abre 7-8 centímetros, y la altura, veintitantos, casi treinta, ahora, lo sucio irá bajarlo, que sea un arbolito más recogido, y una macetita más chica, pero bueno, como comentó el librector, lo eligió Sara, pues, vamos a trabajarlo para ella, como a ella le gusta, mira, nuestras amigas, la babosa, ahí, que alimento está ahí en la basura, ahora, con, se aumenta el riego, con la calor, y prolifera, bueno, en general, porque estoy a todos los insectos, no cuando llega el verano, es una pena tener que quitar algunos capullos, que están en formación, pero, como comento, es necesario, para que no, no forzar mucho la planta, y más en este clima, que no es el suyo, porque, se comenta de que, que hay muchas personas que trasplantan después de la floración, de la floración, siguiendo las instrucciones de Japón, que lo hacen allí, pero claro, Japón es Japón, y España es España, he visto las temperaturas, os he dicho, ¿no?, ahí fuera, donde tengo yo, hay una zona templada, está haciendo cerca de 40 grados, ¿no?, 30 y tanto, ¿no?, treinta y cuatro y pico, que ahora se pone con la casa de la sombrita y hace menos, pero a medio día puede salir perfectamente a 40 grados, si yo trasplanto otra sale a 40 grados, o la protejo o me la cargo, eso, y para protegerla, para eso la trasplanto de, como cualquier otro árbol, a principio de la primavera, cuando empiece a brotar, la trasplanta, posiblemente perdamos ese año la floración, o no, porque ahí la blanca se trasplantaron el año pasado, creo yo, se ha trasplantado, otra cosa es que, qué tipo de trasplante, no solo tendría que, por eso, siempre es bueno cuando compramos un árbol, trasplantarlo nosotros, cuando se pueda, en la época más idónea, y ponerlo en nuestro sustrato de cultivo, que ahí nos aseguramos, pues que la planta va a estar en condiciones y que le vamos a dar a nosotros el tratamiento correcto, que requiere la planta, ¿no?, porque imaginaros, yo que sé, yo no puedo regalar una vez al día, y echar un sustrato casi nuevo, aquí en Sevilla, pues de secón, se muere, y a lo mejor, todo es cultivo de otra forma, ¿vale?, pues, lo suyo es ponerle el sustrato que yo utilizo para mantener la planta lo más sudada posible, porque, lo que digo, el cultivo en Madrid, no es lo mismo que el cultivo aquí en Sevilla, y eso que aquí en Madrid, hace unos veranos, también súper calorosos, no tanto como aquí, pero bastante caloroso. Bueno, pues ya he quitado creo que todas las flores, un vistacillo, y ahora, habrá que hacer una selección de ramitas, retroceder el verde, y nada, se le va a poner cargada abono nueva, y al banco de cultivo hasta el año le viene. Ahora empezaremos a probar abonado fuerte, y ya a partir de otoño, pues, son tácticas para que florezca, ¿no?, se suele suprimir el nitrógeno, y se abona con posforo de potasio y otros aminoácidos y otras cosas, según el problema de abono que tenga. Pero, pues, el año pasado lo aboné casi igual que todos, y lo único que cambió hasta año ha sido la exposición solar, que ahora la he aumentado algo, es una zona que tiene mejora de luz, y, a ver, ha hecho flores por un tubo, lo que no había hecho nunca. Pues nada, voy a cortar aquí, que llevo ya ahí una chapa buena, y os enseño, para que no se hagan los vídeos muy pesados, os enseño ya el resultado, y os comento, pues, algo más sobre el cultivo, y sobre, y sobre la especie, y sobre el trabajito, ¿vale? Nada, un saludo a todos, y muchas gracias por estar ahí. Bueno, pues terminamos. Ahí, perdón por el ruido. Ahí. Con la composición ya, al final me calentó, me quito a detrás de él. El método de aquí. Y mi... caja de alambre. Aquí están carísimos los dispensadores. Yo me he hecho uno de madera, que está muy chulo. Tiene ahora mismo un choca libre, los que más utilizo, y luego los otros los tengo en rollo. Pero bueno, eso ya se casó otro vídeo. Os meto la chapa con el tema de la alambrada. Le he dado un tute bueno, al final me he calentado, lo he alambrado, le he puesto a tensores, lo he podado, le he quitado las abejas. Y... Y... También he sacado unas esquejillas de voluntad. Para hacer, a lo mejor, algún tipo de... De mini. Que ahora me están modando muchísimo. La verdad es que cada vez me gustan más los pequeños. Los bonsais pequeños. Ahí he hecho una composición, no sé si la veis, con un hipero, un tanuki, con una mesa de raíces. Y luego una de devoria, que compré el otro día en Laogarden. Que la habían hecho allí. Y... Es maceta de Wuzang Hixen. Muy chula, la verdad. Ya sólo... El precio que me deja el bombe es lo que vale la maceta. Y... Y también me están molando mucho el tema de los acentos. Porque bueno, no es que vayas a poner, pero... Siempre queda bonito... Ponerte aquí un mini set. Mientras trabajas con... Con tus proyectitos ahí, simulando la mini exposición. Bueno, devolviendo a la azalea. Pues... Que contar de la azalea, ¿no? Que no sepamos ya. Son plantas acidófilas. Que se suelen cultivar sustratos cogesos ácidos. Yo aquí en los estados estos pequeños. En estos que todos están en formación. No utilizo cien por cien. Aunque esta creo que tiene simplemente lo que es la base de drenaje. Porque se compacta mucho. Es una tierra ácida. Que viene muy bien para cualquier acidófila. Pero a nivel de cultivo. Aquí está plantada muy a menudo. Y es verdad que la azalea hace un pan de raíz ahí súper fino. Y esta lleva ahí... Pues no sé. Comprueba la otra zara. Cinco años puede llevar. A lo mejor ya que está... Habría que mirarlo. El tema de trasplante. Pero por... Porque es una planta de... De zara. Ahora que no está. Me vine arriba y le he dado... Un retoque. Pero no sólo... Porque lo que interesa es que florezca y tal. Por eso estábamos quedado porque no me... No me iba bien. Y este año he conseguido bastante floración. Y a ver si continuamos con... Con la misma dinámica. ¿Vale? Que siempre hay que seguir aprendiendo, ¿no? De nuestros errores. De... De cómo se comportan nuestras plantas. Y... Y en este caso, pues... Le ha venido bien el sol. Ahora en verano no más riesgo. Porque... Es esta hora. Ya se llama... Ya se 30 grados fuera. Son las 8 de la tarde. Y... Y... Y nos dé... Nos regale una buena floración. Y... Ya no se va a tocar. Para ni le viene. Si acaso... Algo que se vaya ahí. Que coja abrigo y tal. Pero he eliminado... Tengo que seguir eliminando muchas... Que no me... Si quiero es un bonsai en condiciones, ¿no? Porque si una planta... Bueno... Un bonsai así aparente... Lo hubiera dejado ahí... Totupido... Y a correr, ¿no? Pero... A los bonsai le molaría más... Pero la fiebre bonsaista te hace de... De crear una estructura... Y poco a poco... Porque tampoco le voy a hacerla en... En dos tardes. Poniendo en peligro la salud del árbol. Por eso he quitado... Y lo he sellado todos los cortes bien. He limpiado... Ya tiene una base... Interesante... Porque lleva ahí... Mucho tiempo en... Pues no sabría decir... En 2015 mínimo... Que se la regalé. Siete años va a ser... Siete años... Van de siete años. En macetitas de bonsai... Es verdad que en macetas no crecen mucho... Pero... Y menos una azalea... Que son arbustivas... Y nada... Lo de... Del amarrillamiento... Seguramente sea por el agua de cal... Que... Bueno... La cal en el agua... O... O... En este caso parte de... De... De agua... Aquí quedan los restos de cal... En nuestra... Agua de red... Que es bastante mala... Yo tenía un sistema de homosis... Y se me fundió... Tiene que haberle cambiado los filtros... Creo que me queda algo por ahí... Pero solamente me compré una... Para este tipo de árboles... Pero no... No tengo espacio para tenerla... Y la estoy regando con agua de red... Y entre el cloro... La cal y tal... A quien se vieron que esté mal... A ver si también hago... Un vídeo sobre el tema del agua... Que es importante... Para... Para el tema del bonsai... Para que todos sepamos... Que calidad de agua... Tenemos en... Nuestro grifo... Y si la podemos utilizar... Que... Evidentemente sí... ¿No? Pero... Sabemos que... A la larga... Podemos crear problemas... ¿No? Sobre todo... Este tipo de especies... Que no son autóctonas... Que... Vienen de Japón... Que tienen... Otro tipo de agua... Aquí... Pues... En Sevilla no es mala... Pero... Tampoco es la idónea... Para el cultivo de estas especies... Y mientras la he tenido... Con agua de homosis... Me ha ido muy bien... En el tema de la hoja... ¿Eh? Me refiero... En el tema de la flor... No era capaz de sacar una flor... Aquí para atrás... Ahora tengo la hoja... Más tocadilla... Le haremos algunos tratamientos... Algo... Pues... Aplicándole... Microelementos... Y abonados... Y aminoácidos... Y todo lo que le falta... Para ponerla fuerte... Y nada... No sé... La estáis viendo ahí... No sé qué os parece... Es verdad que está... Muy despobladita... Pero voy quedando... Poco a poco la estructura... No voy quitando ramas... Que... Hay muchas que hay que quitar... ¿No? A ver si la veis vosotros... En la toma... A ver... Bueno... Tengo aquí yo... Para señalar... Para señalar... Con este palillo... Por ejemplo... Esta trasera... Que sale... Desde aquí... Desde el... Justo desde... Un interior de dos... Del... Cuerpo principal... Porque creo que lo voy a hacer con... Como también... Como un doble tronco... Y... Esta trasera... Ahora mismo... Cubre plano... Pero va a ir afuera... En un futuro... Tengo que ser... Ya tengo una ahí detrás... Y... Igual que esta trasera... También irá afuera... Me quedaré con... Esta primera... O al revés... Vamos a quitar esta... Me quedo con esta trasera... Y... Bajo esta un poquito... Ahora lo importante... Que se tupa bien... Que coja fuerza... Y... Poco a poco... Voy ahí... A ver si me lo tomo en serio... Y... Y... A la vez que... Conseguimos floración... Que... Tenga una estructura... Correcta... Y... Un bolso ahí de calidad... Que al final lo que... Que es lo que perseguimos... Y volviendo... La maceta ahora mismo de cultivo... Yo creo que le va genial... Es excesivamente grande... Por supuesto... Pero... Prefiero el cultivo en... En maceta... Y si es de calidad mejor... Por... Cibaritismo... Llámalo X... Me gusta ver... Las plantas... Como... Si fuesen a ponerse... O lo más parecido... Dentro de mis limitaciones... Eh... Y bueno... Pues la... La maceta la elegí Osara... La maceta de Japón... Yokaichi... La calidad intermedia... Bueno... Por así decirlo... Y... Les regalaré... Para convencerle... A una maceta... Definitiva... De más calidad... Pero... Eso ya... Cuando... Consigamos algo... Más aparente... ¿No? Cuando esté... Después esta... También mira afuera... Esta de aquí... Pero bueno... Nos vale para... Para ir... Engrosando la base... Hay que tener cuidado... Por todas estas ramas... Que salen... Una... Dos... Tres... Y cuatro... Del mismo sitio... Incluso esta también... Silita... Lo suyo es que se le dice... Más abajo... Que no nos cree... Una cognicidad invertida... Pero... Por eso hay que ir... Trabajando... Los... Los árboles... Y no dejarlo... Porque si no... Al final... Pues... Tenemos... Masetitas... ¿No? Que ahí tengo también... Otras gardenias... Perdón... Gardenias azaleas... Que... Que son de vivero... Que... Echan muchas flores... Y... Y no dan problema ninguno... Estas que son azales japonesas... Pues los suyos... Hacen... Un... Un arbolito interesante... Y en ellos estamos... Y... Y... Bueno... Yo ahí está esperando ya... La cola del peluquero... El siguiente... Que es... Un Itugawa... Y... Toigawa... Que... Un Tanuki... Y... Bueno... Estaba terminando ahí... Lo que hablaba antes... De la... De la posible maceta... Pero yo creo que le va a quedar... Pequeñas... Y eso es un problema porque claro... Una cosa es desequilibrio en los Unipero... Y otra cosa es que... Que te ha que estar amarrando... El arbol... Al banco... Para que no se mueva... Tiene puesto... Alambritos... Y tensors... Y... Algunas bridas... Para que se queden en el canal... Que aquí está abierta la... La guía... Para ir produciendo por aquí... Estos serán espaldas... Que hay que pinzar... Y el lápice... Hay que seguir trayéndolo... Poco a poco... Y... Sacar un lápice de aquí... Y... Algunas... Algunas... Algunas van fuera... Ya vemos... Ahora hemos limpiado bien... Lo que es... Toda la hierba... Y lo vamos a abonar... Y lo vamos a limpiar... Sobre el cultivo de cada una... Lo más importante... Es lo que... Debemos y no debemos de hacer... En este caso... Esta planta... Hay que regarla... Con... Agua de máxima calidad... Abonarla... Después de la floración... Hasta el final del crecimiento... Y ahí... Y sobre todo... No te abonar la de nitrógeno... Porque... Si... A partir de una época... Sobre todo... En primavera... Luego... Le echamos mucho nitrógeno... Va a abortar la flor... Y va... Va a abortar en ramas... Como ha pasado... ¿No? Tener la... El capullo formado... Y dirá a brotar alrededor... ¿No? Y no... Y no terminar de... De abrir la flor... Eso por un lado... Luego... Hace esta la luz... No hace falta sombrarlo tanto... Solo en la parte... Pues... Segundo... Si un clima es muy... Caluroso... Pues sí... Pero si es... Un clima templado... Pues está la luz... Solar... Directa... Sin problema... Yo lo he tenido... Hasta ahora... Y... Es verdad que está un poquito amarillita... De... De... Del exceso de luz... Y alguna carencia que pueda tener... Y eso que está en Canuma... 100%... Sustrato ácido... Importante... Sustrato ácido... Agua... También... Lo más ácida posible... Evidentemente que no tenga restos de cal... O mínimo neutro... En pH... Eh... Eso... El abonado... Lo que comentaba... Eh... Que más... Cosita de... Le gusta el agua... Del musgo se lo mantengo... Le gusta el agua... Bastante bien... Perfecto... Aguanta... Los inviernos... Pfff... Hasta... Hasta heladas... Puede aguantar... Aquí no se dan... O sea... Si... Hay problemas... Pero si la tienes... Por ejemplo... En Madrid... Le queda una filomena... No debería ser problemas... Hasta... Menos 15... Menos... Menos 10... Menos 15 grados... Puede aguantar... Japón... Pfff... Ya ves... El frío que hace... Es un clima totalmente diferente... Pero eso de... Cultivar una salea... O cultivar árboles de Japón... Como en Japón... Es complicado... Porque no tenemos su clima... No por otra cosa... No porque... No haya bonsaitas en España... Que sean capaces de cultivar... Por supuesto que los hay... Pero... Ahora mismo... Por ejemplo... Allí... Es una temporada de lluvia... Es una temperatura alta... Bastante humedad... Pero... Llueve bastante... Aquí... No va a llover más... Si acaso una tormenta... Que destroce... Que te caen unos goteros de muerte... En agosto o septiembre... No creo que llueva más... Hasta... Hasta... Hasta el final de otoño... Por lo tanto... No tiene nada que ver... Un clima con otro... Trasplantar... Yo por ejemplo... Ahora... Después de la exploración... Sería un crimen... Vale... Tendría que tener... Un... Un invernadero... Y no es el caso... Vale... Por lo tanto... Con esto... Simplemente decir... Que tengáis cuidado... Y que... Que no se puede... Desgraciadamente... Pues no podemos cultivar... Como cultivan ellos... Y... La especie de ellos... Es la que nos gusta a nosotros... O sea... Yo cada vez... Pues me gustan más... Las autóctonas... Y los pequeños... Tamaños... De los gonzáis... Y... Más que nada... Pues no luchar contra la naturaleza... Porque es una paliza... Un calado de cabeza... Y... Y... Mucho curra... Para avanzar poco... ¿No? Como en este caso... Muchos años de trabajo... Para... Pero bueno... En este caso... Porque... Un árbol de Sara... Y... Y lo que le gusta es la flor... Pero... Pero hay otros árboles ahí... Que por tener la especie... Por tener la especie... Y... Es... Una lucha contra... La naturaleza... Y... No merece la pena... Que el árbolito se pueda... Se pueda malograr... ¿No? Por cabeza y orilla... Antes los regalo... Pero... Es que no ha llegado el caso... Pero... Bueno... De todas las especies que nos gustan... Pues por ejemplo... Los unipero... Va bien... El hito... Va... Perfecto... Eh... Ahí tengo un montón de especies japonesas... Y... La mayoría van bien... Zerkoba... Bulgeriano... Algo... Tipo de Arce... Arce... Cuidado... Los Arce... Cuidado también... Y hablaremos sobre el tema de los Arce... Pero en este caso... Creo que he dado... Cositas de detalle de cultivo... Que está bien... Como el tema del sustrato... Yo me gusta mezclar... En otras que tengo también... Me gusta mezclar... No sólo Kanuma... Sino meterle... Podría meter Kiryu... Que también es ácido... Y... Hace que no se compacte... La Kanuma... Por ejemplo... Puedes meterle también... Parte de Grava... O de Pomise... Que es neutra... Ya hablaremos de eso también... Y... Y... Favorecemos... Que no se compacte... Si no después... Una piedra... Y quitar... Esos sepellones... Es una locura... Así que... Nada... Importante... Lo dicho... Regar con agua de calidad... Buen sustrato... En este caso... Ácido... Y... Exposición solar... La correcta... Cuando lo requiera... Con temperaturas... Moderadas... Soporta bien el frío... Ahora... La poda... Yo creo que... Reaccionará... Y con el aporte del abono... Tirará brotes interiores... No... Tiene porqué... De hecho... Chava... Ahora os enseñaré... La otra grande... Que tiene chupones... Por todos lados... O sea... Rebrota bien de madera vieja... Tampoco tiene problema... Y nada... Y disfruta de las flores... Que es lo importante también... Pues no de más las chapas... Porque tengo ahí faena para rato... Y... Nada... Si habéis podido sacar... Algunos detalles... Con respecto al cultivo... Las especies... Y bueno... Os parece interesante... Suscribiros al canal... Seguiremos subiendo trabajitos... De los que podéis... Sacar vuestras conclusiones... Y... Nada... Un saludo a todos... Y... A subir el vídeo... A internet... Chao... Un abrazo... Ah... Perdón... No he comentado... Está grabado... Lo estoy haciendo también... Otro objeto distinto... Y... Y con otra cámara diferente... Una cámara... Reflex... Con una buena óptica... Pero... Graba solo en HD... No graba en 4K... A esta forma los vídeos... Los subo... Raro que los suba en 4K... Porque es un follón... Para subirlo... Tarda... 10.510... Y... Esto... Pues... Lo haremos en HD... A ver cómo se ve... Y... Son planos... Yo creo que... Mejorcitos... Tenemos que ir mejorando... Y esperemos que... La captación del audio... Del audio... No sea... Tan... Mala... Como... En la cámara... Pequeñita... Vale... Ya me comentáis... Si os gusta más... Eh... Esta cámara... Este... Ya... Yo... Bueno... El sonido lo veréis... ¿No? Lo escucharé en este caso... Si está... Mejor o no... Y el vídeo igual... Pero bueno... También depende de vosotros... ¿No? Los vídeos también... Aparte de para mí... Para un registro... Es para vosotros... Para que dejéis un rato... Y... Cualquier duda... Pues si está en mi mano... Pues... Pues... Ayudaros... En... La mía de mis posibilidades... ¿Vale? Pues nada... Espero que os guste... Me vuelvo a despedir... Por el decimo... Quinta vez... ¡Hasta luego!